estamos inundados. Le echamos ganas a los espectáculos. Ey, 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 ey. Ya llegó, ya está ahí. Desde los estudios centrales de San Juan, Totoltepec, a un ladito de las Américas. El que se rosa con los grandes. Enfrente donde fue a la escuela. Ahí, ahí te ibas a la escuela, ¿Eh? Sí, en la Maximiliano Ruiz Castañeda. Ahí por la López Paseo. Con ustedes, ya vienen, ¿En qué estado? Borracho. Ay, 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 listo. Báilele, 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 chiquito. Usted sí sabe bailar. Mueva el hombro. Chiquito. Chiquito bailarín, bailarín. ¿Cómo estás, chiquito? Venga. Muévase como anoche. Vamos a ver. Muevete. Tú sabes moverte, chiquito. Venga, 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 venga. Eso es todo. Qué barba. Va a andar crudo, doctor, no quiere aparecer. Qué barba. ¿Dónde está la robando? Ahí está. Ahí está el chiquito, ahí está el chiquito. Ahí está. El chiquito de la información. Con su toma de avioncito. Sí, la toma de dron de avioncito, sí. Sí, sí, sí. Buenos días, para no entrar como el burro. Este sí nos fregó, doctor, fíjate. Sí, nada más, toma de avión y demás. Toma de avioncito. Camisa abierta ahí, en pecho, no, olvídate. Padrotón, padrotón, doctor. Es un padrote de chihuahua. El padrotón. Viene como Sergio Mayer, mira, estilo Sergio Mayer. Papá, ya me abroché, papá. O está muy, 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 muy pequeña la camisa o estás muy chichón. Una de las dos. Una de las dos. Se te va a blusita y se le está desabrochando siempre el botón de arriba, ¿verdad? Y se pone en un segurito al final, ¿te acuerdas? No, pero qué delicioso, ¿cómo comparas, Raúl? Sí, yo sé. Las del Rollis están mejor. Sí, sí, obvio. Pero bueno. Nos trepamos. Lo que pasa es que no está haciendo ejercicio por eso, hombre. Ah, sí. Y hay gimnasios. Doctor Rollis, los gimnasios aquí, hay algunos que todavía permanecían abiertos el día de ayer. Nosotros sabemos que son fuentes de gérmenes, ¿no? Siempre uno tiene que andar limpiando todas las máquinas. Ah, claro, la limpiadera. Claro. Allá están cerrados, sí o no, los gimnasios, aparte de, digo, haciendo deporte. Mijo. No, sí están abiertos, sí están abiertos, Raúl. Hay poca afluencia, o sea, no está yendo tanta, tanta, tanta gente. Sí. Pero como luego en los horarios picos, ¿no? Que ni aparato se encuentra. Sí. Tienes que montar guardia y en las caminadoras y todo este asunto. En la en la natación, Raúl, pues ni meterte, chocas con los otros. Con los. Sí. Oiga, ¿qué? Sí, qué cosa. Yo tengo, estoy, sigo yo impresionado, apa, con los que van a la natación. Usted debería de ir a la natación. Ocupa mucha resistencia. ¿Por qué, amigo? ¿Por qué quiere que vaya a la natación? No, porque, oiga, doctor, se te es impresionante. Porque fue al Rollins a las Bamas y vio a los purjitos nadando allá, güey. No, cállate, caballos. Sí, no. Tienes que tener bastante condición, bastante aire para poder estar nadando. No, pues yo veo unos nadadores muy perros, Raúl. Ajá. Que tú apenas vas en la segunda vuelta y estos ya te dieron cuatro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, Raúl, cuando salen del agua, nunca. Son unas ballenas. Sí, sí. Oye, unas cosas gordas. Ok. Es que, es que caballo es impresionante. Nadan bien perros. Sí. Nadan rapidísimo. Ajá. Y este, y salen y no bajan de peso. Exacto. Sí, 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 sí. Es lo que coge más. Yo sé que flotan más esos cuerpos, ¿no? Es que la. Mira, creo que nunca has visto nadar a tu papá, ¿eh? Nunca lo has visto, yo lo he visto nadar varias veces. Es un tritón. Es un, es un sirenito. Ah, es un acuamán. No, 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 este se mete al agua, agármese tiburones, delfines, vallé. No, no, es un tritón, la verdad. Nada muy bien. Flota bien y nada bien. Flota bien. Hasta la gente se enojó, pero sigue. Bueno, uno tiene que disfrutar cuando hay momentos, ¿no? Entonces, este, es que las manos, tengo yo la habilidad en las manos, Raúl. Ay, las manitas son milagrosas. Esas manitas son milagrosas. Pues sí, para jalar todo ese cuerpo, Raúl, pues deben de ser muy milagrosas, ¿no? Entonces, pero sí, sí, sí me impresiono y es gente que hace mucho ejercicio, pero traen un problema ahí que no. Ahí se pregunta uno, si no hicieran ejercicio. Claro. ¿Cómo estarían? ¿Cómo estarían los pobres? Ok. Pero bueno, ¿por qué? Ah, que están abiertos. No, es que es que por cuestión de seguridad, este, los gimnasios deberían estar cerrados. Digo, no. Por higiene. Mucha gente dirá, pero es que ahí es donde voy a desahogarme, a desquitarme todo el estrés que tengo. Alarma, tenerme. Y los dueños de los gimnasios, oye, pero vamos a tener menos dinero. Ese es el gran problema que estamos experimentando acá. Ahorita que estamos hablando con la gente de Despierta América, ese es el gran problema, el dinero. ¿Cómo le hago para vivir? ¿Quién va a pagar mi renta? ¿Quién va a pagar el pago de mi casa? ¿Quién va a pagar mi luz, mi agua? Hay, hay, la gente, esa es la principal pregunta. De todos. De la gente en Estados Unidos. ¿Cómo le voy a hacer para vivir? El, el, el cobro de la renta, de, de todo el agua, de la luz, del teléfono, me siguen llegando. ¿Cómo le hago? Si me acaban de decir que tengo que quedarme en mi casa, ¿qué hago? Esa es una pregunta. Las tarjetas, Raúl. No hay ingresos. Las tarjetas no te van a perdonar. Sí. No, no. Y el día del corte, del pago de las tarjetas. Es el automático. Y si no van a empinar, pero sabroso, ¿no? Ellos, yo creo que ahí debería de haber una prórroga, ¿no, Raúl? Por lo menos. En estos casos. Está habiendo prórrogas. Tiene que recorrer. Por condados, por ciudades, se está habiendo prórrogas. Sería imposible de repente decir la prórroga de San Francisco, la de Oakland, la de, la de Indianápolis, la de Washington, la de Houston. Varía de lugar a lugar, ¿sí? Este, ya están dando respuestas poco. Es que nunca nos habíamos enfrentado a este tipo de situación. Yo les comentaba a mis compañeros hace unas dos horas y veinte minutos. Les decía, estamos viviendo como en una película de ciencia ficción, pero nosotros somos los protagonistas de esa película. Sí, estamos dentro de la película y estamos viviendo y estamos experimentando cosas nuevas que jamás habíamos experimentado cosas nuevas y tenemos que aparentar serenidad, tranquilidad y control frente a los hijos, frente a la abuela, frente al abuelo, frente a todos los demás, porque también tenemos miedo a lo desconocido, pero tenemos que tener control sobre todo. Ibas a decir algo. Nada más para agregar, en Estados Unidos, los gimnasios, por ejemplo, los más populares, 24 Hour Fitness, anoche anunciaron que a partir de la medianoche de anoche, hasta nuevo aviso, estarán cerrados completamente todos los gimnasios 24 Hour Fitness. Sí. Por lo mismo de la situación. LA Fitness mandan un comunicado similar, que por lo menos hasta el primero de abril, por lo menos, van a estar cerrados completamente los gimnasios durante este tiempo. Ok. Ahí está. Mira. Mira. Sí, eso. Sí, acá también, Raúl, bueno, ahorita hay servicio normal, bueno, al que yo voy. Sí. Que es de Sague, el dueño de Sague. Es impresionante. Sí, impresionante. Eran los dueños ambos, ¿no, doctor Z? Oye, ¿y ahí levantas barro o qué levantas? No, voy a, no, yo voy a platicar. No, de plano. Levanta cosas pesadas. Voy a platicar y al barro. A dos manos. Voy a platicar y me voy al sauna a sacarme los bolillos de mugre de los talones. Y luego me paso al vapor, ahí también, ahí me rasuro y todo el asunto, ¿no? No, 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 pues voy a hacer diferentes actividades, no sé, me aburre estar siempre, por ejemplo, las, ir a las pesas, o a veces me meto a la natación. Ah, ah, qué día antier, no sé, me iba a meter al yoga, Raúl. Anda, pues. Ah, porque también, ah, también hago el perro parado y la flor del otro. No le gusta la yoga. Ah. Pero, no, es que hay un maestro muy bueno, muy bueno, que, que, que echa buen rollo. Sí. Entonces tú acá andas en iluminado, ¿no? Con ese rollo. Y en eso de que abres las patas, subes las patas, baja las patas y todo el asunto. Pero, sinceramente, Raúl, no le entré porque estaba en el lugar muy cerrado, es lo que le digo a pa. No tenía las ventanas abiertas. A este chavo, a este instructor, le gusta dar, dar la clase, pues, cerrado, sin ventilación. O sea, ahora sí que nos encerramos. Y éramos como, como 25 personas. Es para que sude más, mijo. No, yo dije, yo en ese pozole no me meto. No, 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 no puedo. O sea, éramos bastante gente, Raúl, y cerrado el lugar. Ah, bueno. Sentido común. Entonces, imagínate. No, todos oliéndonos el pedo ahí, ¿no? Sentido común. Porque cuando haces yoga, de los movimientos que hace, Raúl, pues, se te salen pedos. Sí, sí, sí. Porque cruzan la pata. Ah, caray. Oye, eso anda muy flojo del esfínter, chiquito. Ay, 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 luego, luego. No sé cuándo. Y eso. Y ese pianito. Eso no me la sabía, caray, pero bueno. No, sí se le salen ahí las patas. ¿Qué pasó, caballero? Ah, caray. Entonces, el pedo parado. No, sí me ha pasado. Sí me ha pasado. Sí me ha pasado. Las timbonas luego están enfrente de uno en el tapetito. Ah, ah, las timbonas. Ya se las tiró las timbonas, doctor. Ya se las tiró a las timbonas. ¿Han hecho el yoga caliente? ¿Ciertos movimientos? Pues. El hot yoga ¿lo han hecho? No, no, no. Es muy similar, pero obviamente la temperatura está casi, bueno, a 100 grados Fahrenheit adentro del lugar seco, pero te dice el instructor, mira, ¿sabes qué? Si no puedes porque te cansas, dice, quédate acostadito hasta el siguiente ejercicio, pero el chiste es que aguantes las 60 minutos. Bueno, doctor, esta es su casa, ya sabe, ¿eh? Doctor, quédese para lo de los chivas. Ya me llevaste por un tour, los pozoles, ya todo. Veo cuántos superes con este muchacho, Raúl. Bárbaro. Ve, doctor. Íbamos a hablar de las chivas. Nada. Íbamos a hablar. Íbamos. Regresamos enseguida con más en vivo. ¿Le está afectando la deuda del IRS a usted y su familia? Si recibió un aviso de embargo de salario, un cobro... Si no te identificas con la chuntarología, mientes con todos los dientes. Todos somos chuntaros. En el show de Raúl Brindis. Habla Omar Garza desde Avelline, Texas. Oye, ahorita que te sincronizaste con Desperta América, no sabía que Raúl González regresó con ellos. Te escucho a ti todos los días, todos los días de la semana, inclusive el sábado. Que tengas buen día junto a tu equipo. Saludos y que siga el buen trabajo. Oye, Raulito, una preguntita de volado. ¿Ustedes qué piensan de que los bancos dicen que si te vas a trazar unos pagos que les dejes saber y ellos se pueden ayudar, pero te van a cobrar un poco más de interés? Mismo, ellos también se están aprovechando la gente que va a ocupar ayuda. ¿Por qué les tienen que cobrar más interés? Buenos días, Micho Perro, mi doctor Zeta, quédese, que no tiene nada que hacer ahorita, no hay deportes, no hay jale. Ahí hágale segunda al Rolis con los espectáculos, con las Zeta Venturas. Digo, póngale un poquito para que le pueda llegar el cheque amarillo de la cadena de Houston. Quédese, mi doctor, quédese. Amigos, muy buenos días. Ocho de la mañana, treinta y cinco minutos, centro, nueve, treinta y cinco horas del este. Ánimo, muy buenos días. Tenemos muchas preguntas, más preguntas que respuestas. Sí, tenemos más preguntas que respuestas. Poco a poco encontraremos las respuestas a cada una de las preguntas que tenemos, ¿verdad? A todo esto del coronavirus. No nada más es un virus que ataca, sino todas las consecuencias que trae económicas, de salud, de viajes, de trabajo, de todo tipo. Estamos peleando entre lo desconocido. Por eso te digo, es como estar en una película de ciencia ficción y nosotros somos los protagonistas de ella. Así que aprendamos con sentido común, con tranquilidad, sin paniquearse, hablando las cosas bien y bueno, con mucha higiene. La salud es lo más importante, caray, y eso tenemos que valorarlo. Aprendamos, aprendamos de lo malo, cosas buenas también. Saludos. Saludos a Jorge Escamilla, buenos días. Gracias a Lourdes Hernández. Los gimnasios aquí en Estados Unidos no pierden si cierran. Al contrario, la mayoría cobra por adelantado la membresía cada mes. Así que no creo que le siga pagando a sus empleados si no trabajan. Lourdes Hernández. A ellos sí les conviene, ¿no? Pero no te van a regresar nada. Ay, caray. Perla Valdés, mentiroso Rolando, yo sí me aguanto las flatulencias, oye. No, no, si se lo aguanta uno, pero a veces, sin querer, se le salen. Caray, no, no, no. No, 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 a cualquier persona, por más de que te aguantes, pero un mal paso, un movimiento así brusco, y ahí, pues ni modo, no te queda de otra. Sí, de tal hijo, tal palo, tal astilla, ya sé. En Francia, ellos pendieron pagos de gobierno, incluso rentas, dice Horacio Tercer. Eso es lo que estará viendo también Donald Trump, lo que estarán viendo, este, el gobierno en este momento, ¿no? Ver qué va a pasar, ¿sí? Por eso te digo, no tenemos respuestas, hay muchas preguntas, poco a poco, seguirán resolviendo. Voy a tener que empezar el gym que tengo en casa, a desempolvarlo, dice Eduardo Núñez, Acuaturqui. Ah, mira cómo eres tú el... Hombre, se mira perro, ¿eh? Ahí me la mandas, ¿eh? Tú deberías de ser este, un... Un Avenger, Raúl. Una Avenger, y es la verdad. Sí me comparo precisamente con ese, con... Con Aquaman, Para la gente de Nuevo Laredo, en Dallas Forward, un abrazo, Tony Zárate, un abrazo muy grande para toda tu gente, Nuevo Laredo y Dallas. Perdón, Reyes. No, que este es de los otros superhéroes de DC, yo pensé que era de los Avengers. Hablando de Nuevo Laredo, saludos a Blanquistela Medina, muy buenos días, mejor perder un amigo que una tripa, dice Aide, saluditos, saludos. El diente siente ya más relajado, ¿no? Sí, 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 gracias. Vámonos con, con el chiquito, de la información, a ver qué tema nos traes, y de pandemias, y de músicas, y de... De la yoga, ¿no? Que estaba comentando ahorita. De chivas, dice. Tantas cosas. Está el doctor Z, ¿no? No creo que esté todavía, si está bienvenido, doctor, otra vez. ¿A poco? Hola, hola. Ah, si está, doctor. Es que la gente lo suena pidiendo, Raúl. Siempre lo pide al doctor, pero... ¿A qué andamos si no nos vamos? Qué bueno, Doc, qué bueno. doctor, qué bárbaro, deje chulearle esa corbata, caramelo. Esa vino con oro. Oye, este, me reía mucho con esa frase que dijo nuestra amiga, porque era, era muy de nuestro camarógrafo, ¿no? ¿Quién? ¿Cuál? Ricardo Flores, ¿no? De repente, ibas en el camino, ya hemos echado tacos y... Ahí dice, es que prefiero perder un amigo que una tripa. Hijo, pues, ábrele la ventana. Dices, no, 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 no. Era muy su frase. Entra en la ventilación. Qué bárbaro, pero bueno. Dejame este dedo. Huele a pan. Ay, ay, ay. Ay, chiquillos. A los marranos se les salen las flaturencias sin sentir, dice Uriel. Saludos. Y que no hayas comido frijoles o chorizo con huevo, bueno, es peor. Oye, antes de entrar con el... Es horrible. Un pedo reprimido, doctor Zeta. No, 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 pero hay que tener educación, hay que tener tantita educación, o sea, no, 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 ¿Usted qué hace cuando viene un pedo reprimido, doctor? Es en los que los va haciendo sedita, sedita, se va apretando, apretando. Te sales de una reunión, pides tiempo, time out, permítame tantito, voy al baño, etc, etc, o sea, tampoco, ¿no? Hay quienes sí se lo observan. Hay unos que llegan, doctor, sin avisar, como el coronavirus. Ah, bueno. Llegan sin avisar. Los vientos, los de menos. Vientos exóticos. Ya cuando lo, ya está en la puerta, doctor. Sí, por eso hay que cuidar lo que comes, pues, el chiste no es la entrada, sino la salida. Eso. Bueno, pues ya no hablemos porque mucha gente, saludos a todos los que están desayunando, ¿verdad? Oye, nada más antes de ir al tema de las chivas. Sergio Salazar me dice, buenos días, solo para preguntarle si sabe por qué amonestaron al Catita Dominguez al final del partido este domingo. Estás escuchando en Laredo, Texas. Estoy viendo la cédula del domingo y no, el último amonestado fue Rafa Baca al minuto 90, pero el Catita Dominguez no, no resultó amonestado en el clásico joven del fútbol. Ya ni le movamos al clásico joven. no hay necesidad, no hay necesidad. Bien ardidos. ¿Es el que había sacado la tarjeta roja y después la amarilla, doctor? ¿Ese es o no? No, esa fue la de Adriana Aldrete. Ok. Esa fue la del Drete. Ok. Al minuto 82, pero no, no hubo necesidad. Pues adentrémonos, ¿no? Al mitote, al chismorreo, a la nota rosa, esa que vende, esa que la gente le gusta y entretiene. Esas notas de chismorreos. Vámonos al chismorreo. Nota puerca, doctor Zeta. Notas excesas, como les gusta. La que vendemos hoy y desvienten mañana. Sí, exactamente. Bueno, pues las chivas han dado mucho de qué hablar, o no sé si ya tienen un, la revista esta de los martes, doctor Zeta, yo no sé si ya tienen un paparazzi fijo para, para todos los jugadores de las chivas, ¿no? Porque pues hace poquito tuvimos todo lo, el desmande precisamente de Uriel, Uriel Antuna, que se vio, sí, se vio ahí miscuido, con un, pues un, vamos a decir, un enjuague, un romance, un quien vive, un arrimón de mueble, ya estaba muy cuete, ya estaba muy cuete Uriel, cuando con esta periodista, la supuesta periodista Paola Villalobos, había tenido un faje, un romance, cuando pues tiene a su esposa, y su esposa embarazada, ¿no? En estos asuntos. Pero ahora se trata nuevamente de jugadores involucrados de las chivas, es uno de estos jaloneos, romances, ligues, a ver quién, ahora sí que a quién se agarra la más bonita, ¿verdad? Y pues resulta que estaban ahí en Polanco, en un restaurante, Alexis Vega, con su compañero, Juan José Macías, José Juan, perdón, José Juan Macías, estaban ahí comiendo, departiendo, ya sabe usted, ahí en Polanco, y de repente, el Alexis, que también doctor, pues está casado, ¿no? Está casado, y la esposa, con esposa preñada, está preñada, está embarazada, está embarazada, entonces está embarazada, la tiene a la esposa en Guadalajara, allá, allá pernoctan, allá, allá viven, y todo el asunto, y pues se encontraban acá en el antro, jiji, 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 asunto, en esta situación, José Juan Macías, llevaba a la novia, a la esposa, a la querida, y a la oficial, la llevaba ahí a ese antro, oigan, pues se vinieron ahí, las copas, que jiji, jiji, y Alexis, más tardío que perezoso, ya andaba ligando, y andaba en el cuadro, la manito, la manito, mijo, y a la muchacha, ya había, relatan que una mujer misteriosa, ok, si la mujer misteriosa, en esos misterios, Raúl, que hoy no sabe uno, era, pues, travesti, transexual, no haya uno que, que, que pensar ante esta definición, de una mujer misteriosa, cuando te dicen, se enamoró de una mujer misteriosa, que piensas, fíjate que le estamos viendo aquí el brazo, y si está como, como un poquito tosco el brazo, de la muchacha, de la chica misteriosa, caray, si, si, de veras, el brazo más peludo que él, si, si, y está piernona, pero no, no, no sé, no se me hace muy normal, como de, de chica sexy, realmente fue cena, esa voz es inconfundible, doctor. Nos hicimos muy amigos, por medio del Facebook, de abrir para acá. Ay, 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 ay. ¿Dónde quedaría Yamilé, doctor? ¿Usted ha sabido algo de ella? Oye, ¿por qué le pregunto al doctor? ¿A mí qué? ¿A qué? Yo ni, yo ni a Monterrey, ni nada. Ah. El doctor cubre deportes, por eso. O sea, ella agarraba a pura deportista, o qué rollo, no, 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 no sé, no sé. Aquí el tema, ¿sabes qué es, Raúl? Que, que ellos sacan la nota el día de ayer, postean a través de su Twitter, tanto Alexis como, como el JJ, la JJ vienen a la concentración, la concentración termina miércoles, mediodía, se van a la zona de Polanco, se va a comer, la, la, la novia del JJ Macías lleva una amiga, y esa amiga, pues, entonces ahí comienza a, a platicarte, hay unas fotos ahí donde están abrazados, yo supongo que es el momento donde se despiden, oye, la pasé chido, bla, 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 y es donde el paparazzi, pues, aprovecha para sacar algo, le dice al oído, y venden la, venden la, la, la nota, ¿no? Dice la máxima del derecho, Raúl, a explicación o pedida, acusación manifiesta. Ok, sí. Para mí que digan misa, ¿no? Que, que, que digan misa, y eso provocó que todos estuviéramos esperando la revista de este martes, ¿no? Ok. Pero que van, van saliendo y va tomada del brazo la chica, del brazo de este jugador, ¿no? Es un caballero, es un caballero, la tomas del brazo, no, no quiere decir nada de eso, o le está abrazando así, él la está abrazando, él nada más le puso. porque nunca hay beso, ¿no? No, ni agarrón de nacha, tampoco. Pero eso iba a ser después, mijo, ya no sabemos. No, lo hubieran sacado, ¿no? Lo hubieran sacado la revista y todo el asunto, y estas notas a la revista le encantan. Oye, andaba de plan de ligue el vato, y de repente sí, pues sí, cayó la, la chava, ¿no? Ahora, ¿a la chava no le dabas un arrumaco tú, Turki? Pues es que sí, pero, como te digo, si la miras de lejos, como que parece hombre. No, 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 ay, pero si le gusta a Moni Vidente, apá. No, no, sí, pero sí, como que sí está tosquilla, no sé. Si le gusta. Le pensaba un poco, ¿no? La de los talk shows. Le gustan italianas, le gusta la toscana. La otra chava que trae el otro jugador, no sé si es amigo de él, no sé quién sea. Esta chava sí, este, esta sí. J.J. Macías, es el J.J. Macías, delantero matón de las chivas. Esa está más, está más simpaticona y está más delgadita, está más agradable. Andel, le gustan más exquisitas. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí dejamos este asunto y bien, como dice el doctor Z, mañana vamos a ver si hay desmentidos, no hay desmentidos, si hay divorcio, no hay divorcio. Ya tenemos reacciones de ellos, ya hablaron. Venga. ¿Qué dice el doctor Z? ¿Qué fue lo que dijeron ellos? Venga. ¡Esas son puras mentiras! Es que andabas, ya los vieron. Ya, se pusieron el guarache, Reu, ya se pusieron el guarache en este tiempo. Ahí está. Ahí está él, ahí está. En fin, a ver qué dice la señora, ¿no? Ya lo diría la Antuna, cuando pidió perdón, dijo, díganle a mi señora, pues si le andaba poniendo el cuerno, ¿qué va a decir la señora? Caray. Pero bueno. Ya después andan chillando, doctor Z. Lo que noté yo de las chavas, es que como que compraron al dos por uno, usan las mismas botas blancas. Fíjese, las mismas botas. Minucias detalles. Ya lo alburió, doctor Z. Desgraciado, Reyes, caray. Ay, el rey es tan alburero. Ay, ay, ay. Oiga, ¿y arribita a la rodilla? ¿En las botas o no? Pero bueno. Bueno, ahí está, ahí está el asunto y el... Eurocopa 2020, pospuesta hasta el 2021. La Eurocopa 2020, pospuesta. Oiga, doctor, yo estoy muy ocupado. No se te olvide, Raúl, la Eurocopa pospuesta, Raúl. 2020. Extra, extra, la noticia de la última hora. Última hora. Raúl, que no se te olvide, güey, ¿eh? Eurocopa, por favor, estamos en fútbol ahorita. Cuarentena en el Flamengo, ¿eh? No. Sí. ¿Cómo creen? Oiga, ¿en las olimpiadas, doctor? ¿Se recorren o se recorren? Yo estoy muy preocupado. Este, yo creo que se van a terminar recorriendo, este, la verdad, te digo, te digo una cosa, el vicepresidente del Comité Olímpico de Japón, Raúl, acaba de dar positivo. Él es presidente de la Asociación Hipona de Fútbol, el señor Koso Tashima, ha dado positivo de coronavirus, según informaron medios locales. Tashima se ha confirmado a su regreso de Japón, después de haber viajado, Raúl, a Reino Unido, Holanda y Estados Unidos, para participar en una serie de reuniones, asistir a encuentros amistosos de fútbol en febrero y marzo. Tashima, exfutbolista, tiene 62 años. Positivo, Raúl, de coronavirus. Bueno, esto ya, ya es una advertencia grande para Japón y entendemos, no, que no quieren cancelar eventos que significan pérdida monetaria enorme, sobre todo el dinero, no, que mueve al mundo. Ese es el punto. Por eso no se canceló Vive Latino, por eso no se cancelan. Esperan, aguantan hasta el final, pero aquí no hay para dónde hacerse, es recorrer, recorrer como todos los grandes eventos estos que se han suspendido momentáneamente. Así que. ¿Dónde estás, Tom Cruise? ¿Dónde estás, Silvester Stallone? Esos que detienen en las películas tantos y tantos virus que amenazaban al mundo y demás, pues como en película, tal vez no aparecieron, no llegaron. Claro, claro. Los buenos. Ahora ellos es a los que les está cayendo el virus, ¿no, cacho? Sí, caray. Como el actor, ¿no? Que ya dio positivo, Raúl Christopher, hip, 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 de Juego de Tronos, y que ya pues mandó el comunicado y todo a cuidarse, dice ya di positivo, ya di positivo el actor. Sí. Dice que por andar en tanta grabadera, allá en Noruega y todos esos países allá, pues que allá le pegaron el coronavirus. Ah, caray. En tanta grabación, en tanta besadera, manoteadera, y pues da las típicas o las ya que ya debemos de saber, ¿verdad? De memoria. La recomendación es lavarse las manos, proteger a las personas vulnerables como a los ancianos y a los, a los niños. Y acá mandaron ya, Raúl, está circulando también un comunicado que yo fui al centro comercial. Ah. Y un montón de chamacos hoy. Chamacos. Están pidiendo que vaya una persona nada más a las compras. sí, sí, Que no vayan chamacos ni personas de la tercera edad, ¿no? Que no se expongan a esas, pues, esas, esas, esas masas, vaya a juntarnos allá todos, a las filas, todo el asunto, y pues agarras el carrito, Raúl, también. Ajá. Hay que estar limpiando el carrito de ahí del, del, del. Sí, ¿verdad? Del centro comercial y todas las cuestiones. Pero bueno, pues ya dio positivo. Oigan, también la guapa, Dana García, esta muchacha, pues actriz, ¿verdad? Muy guapetona. También ya confirmó que, pues que sí, que tiene el coronavirus. Y la escuchamos para que ella misma nos diga. Tiene Dana, está joven la muchacha, como quiera. Sí, estoy en aislamiento. Sí, tengo coronavirus, pero tengo síntomas que creo que son muy positivos. Y ya luego les mandaré videíto. Los que tenemos síntomas que no son de vida o muerte, o sea, que no nos falta la respiración y nos estamos asfixiando, literalmente. Nos dicen que nos quedemos en casa, porque no hay suficiente material reactivo para hacer pruebas. Así. Pues sí, este, hay que recordar, no es ninguna jovencita, como quiera, tiene 42 años de edad, Dana García, esta chica joven de pasión de gavilanes, que fue también protagonista de otras novelas en Latinoamérica. Dana García, bueno, pues está con coronavirus, pero las vemos muy tranquilitas, no? es como muchas otras que les dan, pero no son, no tienen síntomas. Entonces, pues dices, caray, pues si me va a pegar así coronavirus como a ellos, pues no hay problema, no? el problema es que son portadores del virus y se lo pueden transferir a personas más débiles, ese sería el problema más grave. Claro. Como Dana García, hay muchas personas que aparecen grabándose y dicen, ay, güey, pues se ve muy tranquilo, me veo más fregoteado yo y no tengo coronavirus, pero ese es el punto, no? Tienen las defensas fuertes, hacen ejercicio, se alimentan bien, a lo mejor no tienen una vida muy, muy ajetreada. El que sí tengo en mi situación de así como es el grupo indio, doctor, usted creo que es de esa, no sé si yo admiraba mucho el grupo indio. Sí, cómo no? Lo llegué a presentar muchas veces al grupo indio también y bueno, el bajista Audomaro Pérez Jiménez, según todos los medios que he constatado desde la mañana, me he metido a investigar muchos medios, sobre todo del norte de México, dicen que sí dio positivo al coronavirus y no, sería el único, probablemente otros compañeros también de del grupo, pero cuando menos Audomaro Pérez Jiménez le hicieron la prueba del COVID diecinueve y si tiene el virus, te digo, me tocó presentarlos muchas veces, un gran, eh, gran agrupación que hicieran muchos covers, te acuerdas Reyes? No sé tú también de esa, de esa época de. Voy a pedirte de rodilla y la línea telefónica también. Ah, la línea telefónica. Hacían muy buenos covers del inglés al español, los hacían, si no idénticos, con muy buena calidad, eh, el grupo indio. Bueno, te esperamos que se recopere Audomaro. Mande. Sería el primer caso en Sonora, ¿no? No, creo que ya, ah, si es cierto, en Sonora tienes razón, Sonora, eh, eh, tienes razón, mi querido, eh, chiquito, puede, puede ser que sí, ah, y no son jovencitos, son todas personas, arriba de los sesenta y tantos años. Ya están grandijitos. Pegándole al sesenta. Pegándole a los sesenta, si no es que ya los tiene. Sí, 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 grupo indio. Bueno, volvemos enseguida, este, muchachos, doctor, esta es su casa, sabe que le queremos mucho, no se nos vaya, hombre, por favor. Aquí regresamos, aquí regresamos, para seguir tamaleando coronavirus y más. Eso, así es, 53 minutos, después de la hora estamos en vivo, gracias por acompañarnos en el show de Raúl. A veces la vida es maravillosa, y a veces no lo es. Aprecie lo bueno, pero siempre esté preparado para los desafíos de la vida. En Private Health. ¡Saquen la mano para que se le vayan los virus! No, pues nosotros, Raúl, andamos, gracias a Dios, más o menos ahí trabajando todos los troqueros. A ver, desmiéntame, desmiéntame, ahí andamos, andamos, saquen la mano, saquen la mano. Arriba la mano, todo el mundo, arriba la mano, todo el mundo, izquierda, derecha, y que la derecha. Buenos días, yo perro, yo me levanto a las 5.20, más bien a esa hora tengo la alarma, a las 5.20 de la mañana, me levanto a las 5.40, para llegar al jale como a las 6.45, y no tenemos horario de salida, como nos pagan por contrato, a veces salimos a las 12, a veces a las 2 de la tarde, pero nunca un horario fijo, así que yo amo mi horario. Buenos días, yo perro, oye Raúl, ¿por qué hacen tanto guato con el coronavirus? ¿Por qué no hablan mejor de la diabetes? La diabetes mata más gente que el VIH y el cáncer de mama combinados, eso sí nos tiene en peligro, no hombre, eso de coronavirus es pura cuestión política. A mí me costó muchos años a maestrar esto. Ay, Roli, yo echándome machacadito, con poquitos chilaquilitos por un lado, y tú ahí hablando, que haciendo yoga, hace 7 años. ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Tenemos que estar conscientes de la situación. Hay gente que entenderé que lo ve como un problema, una situación política, una situación que no es tan peligrosa. Yo sí la veo, yo sí la veo, pero bueno, cada quien, cada quien piensa de una manera diferente, y bueno, hay que respetar a estas personas, siempre y cuando, este, también se comporten, dependiendo de los parámetros que, que tenemos, ¿no? y que, y que son puestos en cada condado. Señoras y señores, quédense en casa y tomen claritín, le dice Gilda, ah, por, por algo. Buenos días Raúl, saludos a todos, José López, muy buenos días. Un familiar del novio de Lucero murió en México por el virus, lo dijeron ayer en las noticias de un canal mexicano, Gilda, el único que sabía es José Curi, y José Curi es el que, había una confusión que se había muerto, y que no, que estaba muy enfermo después de su viaje a Bali, esto es, en Colorado, Gilda, que es Curi, de la familia de Carlos Slim, pero de ahí en adelante, no sé que, que murió, no ha muerto, no hay ninguna comunicado, Gilda, pero gracias por tu dato, no sé en qué canal lo viste, si me puedes alertar, y ahorita lo investigamos, Gilda. Así es, no sé si está bien esto, para mí me, me tiene bien entretenido el coronavirus, dice. Sí, saludos a Abraham Rodgers, buenos días, saludos a mi amigo José Avilés, de parte de Alberto Peralta, Diana García no dijo que tiene coronavirus, dijo que tenía los síntomas, pero no ha sido diagnosticada, dice Dilma Rosales. Si me miran ahorita, me linchan Raúl, estas alergias me están matando, gripes, tornudos, fiebre alta, el pecho, ojos llorosos, y es este, nos tocó en este paso de la primavera, mi amigo, yo, yo en esta época, marzo, principios de marzo, finales de febrero, siempre resiento, eh, las alergias, es horrible, es cuando empiezan a, eh, los árboles a florecer, cuando empieza el polen, eh, eh, y entonces, se te confunden los síntomas, también, y, y, y de acuerdo, yo ya pasé un poco por esto, y es horrible, las alergias, mi querido amigo, así que también hay que quedarse en casa, si no, cualquiera de nosotros, porque, si ves a una persona estornudando, aunque no sea uno de los, eh, síntomas más, eh, eh, pues, que, que van a delatarte, que tienes coronavirus, y no son otros, la gente te va a confundir, y te va a tener miedo, quédese en casa, esa es la idea, aunque dices, pues tengo que trabajar, verdad, también, eh, buena idea, tener los productos básicos, que abren una hora más temprano, para personas mayores de 60 años, no solamente en el norte de California, mi amigo, Bumri Fan, en muchos condados de los Estados Unidos, están haciendo esto, tempranito en la mañana, algunas cadenas alimenticias, abren para mayores de 60 años de edad, esto desde ayer, en muchos condados de la Unión Americana, están abriendo, para que, vamos a ver, aquellas personas adultas, Reyes, ya puedes ir, con las personas mayores de 60 años, abren para que no estén, en este mundo de, de, de gente, que probablemente porte el virus, y que se lo vayan a transmitir, así que, me, me encantó esa medida, que desde ayer o antier, ya tienen algunos condados de la Unión Americana, sí, saludos, a los más débiles, claro que sí, hombre, es mejor, Reyes, así es, está bien, estamos contentos, vámonos, vámonos con el Dr. Z y el chiquito de la información, doctor, me encanta que usted siga vistiéndose de una manera, eh, bien pulcra, bien elegante, doctor, de veras, me encanta, me encanta esa forma, como que bien pulca, Raúl, de veras, que bien, digo, yo, yo hoy en la mañana dije, chingos, y me pongo, pues con eso un saquito, pues no implica mucho, pero ya la corbata, ya es otro rollo, ¿no? Pues ya, ya Raúl, ya, y aparte, pues ahora como tengo diseñador en casa y demás, ya cuando, ya, ya ayuda y me dice, pero qué quieres, hoy podría llover, me equivoqué, ah bueno, pues ya, le damos, vámonos, nos llevamos el clarito el día de hoy, no hay problema, al fin que, hay que, hay que darle, hasta que pueda llevarlos a la tintorería, tú sabes que me recomendaron Reyes, que no lleve a la tintorería muy seguido los trajes, porque se van deteriorando, si no hay que llevarlos, así que, si tienes que cuidarlos mucho, porque no es que los uses, y los lleves a la tintorería, se te van a, te rompen los botones, te rompen los botones, pero otra de las cosas, cuando vas a un restaurante, y vas bien presentable, por eso te cuidas, pero también el olor de la comida, por más de que te cuides, bueno, para eso tienes tu planchita de vapor, este, tú, es que, reglas básicas, no, te vas a poner el traje, le pasas la planchita de vapor, te lo, este, deja limpio, y todo, huele, le quita todos los malos olores, sales apestoso, ya te lo llevas bien, y aparte, no puedes llevar una pieza a la tintorería, y la otra no, las tienes que llevar al mismo tiempo, saco y pantalón, porque si no, se te decolora uno más que el otro, o cambia de textura, o de color también, dependiendo de la calidad de la, de la tela, pero bueno, ok, ese color que trae es difícil, doctor Kaki, pero muy elegante, pues no sé si, si sea Kaki, pero bueno, pues ahí está, ahí está, ya, se viene la primavera, oye, ya ha pasado mañana, entra la primavera, señores, ya estamos, y hablamos de cosas bonitas, estamos a 17 de marzo, 19 de marzo, entra la primavera, para nuestro hemisferio, bienvenida a la primavera, y en la pausa Raúl, aprovechamos para irnos a lavar las manos, es un tema muy importante, lavarse las manos, que le cito, eso es una recomendación, que nos están dando, hay que darse ese tiempito, y lavarse muy bien las manos, no la carrera, una buena talla de manos, y vámonos, mire, mire, lo que pasa es que aquí, por ejemplo, tenemos una puerta, y en esta puerta la abrimos todos, y tienes que, y luego, tenemos otra puerta, para salir del pasillo, y otra puerta, para entrar al baño, entonces son, claro, pero hay que abrirla, hay que abrirla con el antebrazo, Raúl, hay que empujarla, si todos nos estamos lavando las manos correctamente, y todos estamos usando antibacterial, y todos abrimos las mismas puertas, ¿no está limpia la manilla de las puertas ya? sí, es que no sé, no sé quién entre al lado, suponiendo que nada más, porque ahorita nada más estamos aquí, como cinco personas, está Renzo, y está una persona más en otra cabina, son seis, siete personas máximo, y todos entramos, y salimos de las mismas puertas, exactamente, entonces, si todos están haciendo el mismo protocolo, ¿no está limpia la manija de la puerta ya? quién sabe, yo tengo mezudas, no, sí, pero sabes que tú, tienes esa ventaja ya, le pones la tarjetita, y le empujas con el antebrazo, yo sé que hay una persona, aquí Raúl, ya no, tienes que abrirla con la manija también, pone la tarjeta, y todavía tienes que agarrarla con la mano, una servilletita, hay una persona, y seguro va a brincar ahorita que lo mencioné, porque, porque me di cuenta en la mañana, que realmente no le interesa la higiene personal, me tocó ir por una tacita de café en la mañana, y es una persona que va por el café cada pausa, también fue, pero esta persona ni siquiera, ni siquiera lavó la taza, solamente tiró el café de ayer, y así puso el café nuevo, y así se lo está tomando, o sea, dices, ¿dónde está la higiene? Ah, borrego, uno puede tener sus disciplinas de higiene, pero la otra persona no sabe, no lava la taza, no, ¿quién sabe que se agarre? ¿Cuál borrego? No, pero después sí la lavó el borrego, no, yo siempre la lavo en la mañana, yo mira, yo lavo la taza, tiraste el café en el lavabo, el café de ayer, y metiste la taza en la cafetera, pero yo le pongo agua caliente primero, previamente, no, porque cuando lo hiciste, yo estaba lavando mi taza, ¿seguro? Por eso me di cuenta, seguro, dije, este güey no lavo la taza, nomás tiré el café de ayer, y así metí el café nuevo, bueno, pues es que yo soy el único que tomo ahí, nadie más toma, o sea, está higiénico, oye chicos, volviendo jovencitos, a lo del farandulazo, este, perdón Raúl, te interrumpo nada más, dime, el último minuto, debido a la evolución mundial del coronavirus, y con el objetivo de salvaguardar la salud del fútbol sudamericano, con Mebol, aplaza la celebración de la edición 47, de la Copa América, a las fechas del 11 de junio, al 11 de julio, Copa América, aplazada, hasta el 11 de junio, al 11 de julio, del año 2021, acaba de dar hace un minuto la información, el sitio oficial de Conmebol, sí, perfecto, perdón Raúl, este, dice, ah, me escriben de, se iba a presentar a Bronco, en la feria, de Vallehermoso, Tamaulipas, todo el mundo lo estaba esperando ya, y lo cancelaron, por esta misma situación también, así que, en Vallehermoso, es una ciudad, que el 18 de marzo, es un día muy especial, se celebra, esta fiesta a lo grande, y bueno, Bronco también, canceló, para esta presentación, en Vallehermoso, Tamaulipas también, y, estaba riéndome, porque, hace, ayer en la mañana, estaba poniendo, Carmelita, Carmelita Chalina, mijito, mijito, eres una bomba, mijito, estaba, hablando doña Carmelita, y a ella, lo que le interesaba, dice, mijitos, no pierdan la oportunidad, de ir a ver a don Juan Tenorio, cómico, cuarta transformación, mijitos, es el productor, Alex, podría usted, aplaudir, admirar a los mejores, actores cómicos, de México, y saben por qué, para olvidarse, de tantos problemas, se lo recomienda, a su amiga Carmen Salinas, bomba, ¿verdad? Entonces, todo el mundo le dijo, ay Carmelita, por amor de Dios, Carmelita, ya siéntese señora, no saben cómo está pasando, todos están cancelando, que ahorita, Ocesa Teatro Raúl, me está mandando el comunicado, a ver, de Teatro México, sí, están canceladas, todas las funciones, exacto, todas las funciones, eso por parte de Ocesa, esa obra de Carmelita Salinas, no pertenece a Ocesa, a Ocesa, de los Go, de los Alejandros Go, y de los Enríquez Go, pertenece a ellos, entonces, pues me imagino, que van a seguir ahí, pues chambeando, con la gente, o siguen, siguen ellos, como quieran entonces, ¿verdad? Sí, siguen en el jale, pero Teatro México, que pertenece a Ocesa, les digo que ya, ya canceló, para ellos dicen Raúl, que precisamente, para proteger a sus actores, y bueno, hablando también, Raúl, hablabas de tu bello estado, Tamaulipas, fíjense que allá, ¡ay, hijo de su! Se mató mi cámara, ¿qué pasó doctor? ¡No me asusten! ¡Doctor, oiga! ¡Se cayó la cámara! Oiga doctor, así como anda el Rollis, con el esfínter suelto, le sacó una flatulencia, doctor. Sí, hombre. Hasta el brazo, le digo, corona, ya estoy padre, ahí se ve, ya vámonos, ya. Sorry, se fue la señal, la primera vez, me tiró, me tiró el carita, ahora fue el, el brazo el que se cayó. Se ve padrísimo, donde va para abajo, para abajo, para abajo, ¡vámonos! ¿No sería un temblor, doctor Zeta? No, 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 tranquilo, Truqui, no nos avientes ahorita, si ves que con la pandemia tenemos. Acomódasela, acomódasela doctor, tenemos tiempo. A ver, ibas a decir algo, chiquito, ¿verdad? Estabas comunicando algo. Ah, sí, de Tamaulipas, que estuvo Julián Álvarez. Oye Raúl, ya últimamente va mucho a las piñatas, ¿no? En un bautizo. Oh, sí, ok. Sí, sí, ya sabes, fue allá al bautizo, en la piñata, hijo, el bautizo, primeras comuniones, bodas, lo que sea, él si le pagas y lo contratas, pues va. Se parece un compañero mío que no digo su nombre, pero bueno, va a cargar bocinas y lo invitan, ¿eh? No, honestamente. ahorita no, porque pues están diciendo las autoridades que no salgamos de la casa, entonces vamos a conservarnos por lo menos unos dos meses mínimo. Ah, caray. Entonces hay que seguir las indicaciones. Así es, aprovechamos porque también Julián Álvarez Raúl y su norteño banda mandaron el comunicado para informarnos que suspende sus presentaciones que tenía en Toluca en marzo, en San Luis Potosí, en Irapuato, en Tepic, Nayarit, tenía Monterrey, tenía Texcoco, todo esto se repetían dos, tres presentaciones en todo este mes de marzo, ¿no? Todo este mes de marzo y ya mandó el comunicado que se suspende hasta, pues bueno, vamos a ver si hasta nuevo aviso o si las va a restablecer en el mes, de abril. Y ya que hablábamos de bautizos, pues vámonos porque también hubo bautizos Raúl. Sí. Este fin de semana. ¿A qué chiquito bautizaron? Oye. Al chiquito de Enrique, el hijo de Enrique Guzmán y doña Silvia Pinal, ¿verdad? Al único varón y al único varón también de la familia, de los, de los nietos, ¿no? Sí. Apolo le pusieron. Apolo, sí. Apolo. El único Apolo que conozco es el que peleó, doctor, con este. Apolo Creed. Con Silvestre Stallone Rocky. ¿Se acuerda de la pelea? Sí, no es un hombre común, ¿verdad? No es un hombre muy común Apolo. No, pues es como el del, este, el cohete, ¿no? Así se llamaba el Apolo, ¿no? El cohete. El cohete se llama Rolly. ¡Hora! Oigan, pues bueno, fue el bautizo de Apolo, el chiquito, el nieto de doña Silvia Pinal y de don Enrique Guzmán. Sí. Y la madrina fue Raúl, como ya lo había ella informado. Sí. Alejandra Guzmán. Sí. Alejandra Guzmán fue la madrina del chiquito, de bautizo, fue la fiesta, jiji, jijo, jijo, y ahí la nota fue Raúl. Sí. Que juntitos con el chamaco agarrado, ahora sí que con el chiquito en la mano. Sí. Con el chiquito en los brazos, doña Silvia y Enrique Guzmán. Sí, increíble. Que se han tirado, pero gacho. Ajá. Y pues muy sonrientes los dos. Sí, sí, sí. Ya dice uno Raúl, ya, ya están mayores, ¿no? Ya, ya que se aplaquen. Pero con todo respeto, este, yo sé que el señor Enrique Guzmán está ya grande de edad, pero al lado de Silvia se ve joven, ese Enrique Guzmán al lado de Silvia Pinal. Sí, como que está más catedona la señora, ¿no? Sí, doña Silvia ya está encorvadita, 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 ya. ya, ya. Es verdad, y Enrique, pues todavía lo vemos que andan los aeropuertos. Doña Silvia es muy truquera, Raúl. Sí, sí, sí. Doña Silvia es muy truquera, tiene ochenta años, cuando ve cámaras y ve reflectores, Raúl, se endereza. Ajá. Pero cuando tú la ves fuera de cámaras, Pues ya camina como viejita. Ajá. Porque se ha enfermado más que cualquier otro de la familia, ¿no? No, pues no mucho, yo creo que más Enrique Guzmán, ¿no? Sí. Enrique Guzmán sí le fue muy mal con el colon, que se estuvo debatiendo entre la vida y la muerte. Ajá. Eso sí, la mazorca, los dientes, Raúl, nunca se los ha arreglado. Sí, 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 sí. Fuma, le chupa y todo, Enrique Guzmán. Pero pues ahí está. Y Doña Silvia. Oye, pero no se los arregló, Enrique, ¿no son los dientes? Este, Carita, ve a Twitter, Carita, quita eso y ve a Twitter mejor, este, por favor, para que veas. Sí, que si se abierro los dientes, ¿quién, Enrique? Sí, porque yo no sé, no sé por qué. Yo he visto fotografías últimamente y se ve como hasta, se va hasta más joven. No sé si se está cuidando más o, o estoy mal. No, se hizo una cirugía, creo. Yo lo acabo de ver los dientes de abajo, que son igual que los de Juan Ferrara. O sea, se están peleando por el mismo espacio. Chuecos y amarillos. Sí, sí. Todos, sí, todos amarillentos. Harto, sarro. Harto, el mismo cigarro, mi hijo, que fuma tanto. No, y comida, y vaya usted a saber qué tanto se meten a los hicos, ¿no? Claro. Pero, pues bueno, pues ahí está. Es que bueno que se juntaron, digo, yo no pensé ver juntos a Enrique Guzmán y Silvia Pinal, la verdad, y bueno, por el chiquito, mire, doctor lo que hace. Hay cosas que el tiempo va sanando, ¿no, Raúl? Los años están matando muchas cosas. Frida Sofía, falta ahí nomás, ¿no? Déjela, está arreglando papeles. Tranquilo. Está demandando al del cristalazo. Acuérdate que ella nos escucha y al rato vaya a venir a decirte algo. Sí, echar un leito. Un saludo para Frida Sofía. Yo nada más digo una cosa, Frida Sofía con eso se portó maravillosamente bien, ¿eh? Frida Sofía se ha portado muy bien, excelentemente bien aquí y en otros lugares, así que bueno, un saludo para Frida Sofía Reyes, ¿verdad? Para que se alivian. Pues vámonos con entrevistas. Ha habido dos, tres que llegan al aeropuerto, Raúl, tienen chamba todavía. Sí. Entre ellos Raúl Araiza, que llegó al aeropuerto de la Ciudad de México. Sí. Y él habla un poco de la situación del coronavirus. Sí. Pero también, este, ¿qué onda con su relación, sus amoríos con la psicóloga del programa? Sí. Vamos a escucharlo y a verlo. Venga. Venga, vamos. No, pues es que hay que viajar y hay que hacer cosas que tienes que hacer. O sea, hay que tomar las precauciones, no entrar en pánico, que es lo primero en que se está entrando. Pero pues sí, si no dan las órdenes, este, no vienen de gobierno, pues entonces todos vamos haciendo lo que podemos, ¿no? Pero muchos han, de alguna manera, no quejado, pero sí han dado observaciones de que, por ejemplo, aquí en el aeropuerto no existen ciertas medidas para poder, este, pues, de alguna manera, prevenir todo ese tipo de cosas. Ah, sí, mirá, el maestro López Doria dijo algo muy cierto, ¿no? En lo que en los primeros mundos están tomando medidas extremas, medidas importantes para prevenir. Así lo dijo, ¿no? Aquí no las estamos llevando leve, ¿no? A ver qué pasa. y siguen diciendo, vamos a seguir abrazándonos, ¿no? Ustedes como figuras públicas, ¿cuál es el mensaje que le pueden dar al público a que se cuiden, a que tengan esa higiene, esa prevención, ¿no? No, la verdad lo que tratamos de hacer en hoy, por lo menos, es esta cuestión de no darte besos, que somos tan cariñosos todos, besucones y fajadores, ¿no? Entonces siempre nos andamos, mi hermano, hasta entre hombres nos andamos arrimando, así somos los latinos, es bien difícil no saludarte de beso, pero hay que hacerlo, lavarnos las manos, los antibacteriales, todas estas cuestiones que yo creo que sí hay que tomarlo en cuenta, y es lo que podemos hacer todos partiendo desde la casa, ¿no? Oye, ¿pero crees que no estás listo para alguna situación? Pues yo creo que yo no soy nadie, ¿no? La verdad, para decir ni opinar nada, solo creo que nunca nadie se asista a Europa, ¿no? Y yo creo que están mucho más preparados. Lo que no se va a perdonar es de que no se hayan tomado las medidas correspondientes. Eso sí, y eso nos pasa mucho. Pero ves que algunos han estado cancelando ya eventos. Bueno, no, pues ahorita viene Semana Santa y ahí andamos todos volando, ¿no? Viendo qué hacemos, que no, lo que sea lo responsable. Este, de chamba ahorita no, porque pues estoy nada más con miembros, con el Tenorio, lo estoy alternando con Armando, y miembros, pues están miembros y lo que es hoy. Pero fuera de eso yo no tenía eventos de conducción o... Ahí está, ahí está, y sí tiene cierta razón. Nosotros acá en Estados Unidos lo vemos, en México pues somos así querendones, apapachones, fajadores, como dice probablemente. Y acá en Estados Unidos, creo que a nosotros como latinos nos cuesta más trabajo el no abrazarnos, el no darnos la mano. Pero, ¿verdad?, acá en Estados Unidos, los gringos cuando menos, pues ya son más fríos en ese sentido del contacto físico, pero nosotros somos más abrazadores, más apapachadores, ¿no? Ese es el punto. Bajadores, como dijo. Bajadores. Bajadores, que se ligan a las mismas del programa, Raúl. No, 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 entre hombres, aquí el borrego llega y le da beso casi todos los días al turqui, digo. Pero ahora ya no, Raúl, y ahorita ya últimamente estamos más alejados. Hace dos semanas, hombre, hasta nos dimos un abrazo bien fuerte. Sí. ¡Ah, qué cosa! ¡Ay, se andan tronando los huesitos ahí con los huesitos! ¡Ah, muestra de cariño, de afecto que nos tenemos! Igual con el caballo también. Está bien, está bien, está bien, está bien, hermano. Bueno, oigan, y pues bueno, ahí está Raúl Araiza en esta situación. Sí. Y nos vamos ahora, mi estimado Raúl, vámonos rapidísimo con la siguiente entrevista. Vamos a escuchar precisamente, ¿te parece bien, caballito? Irina Baeva. Irina Baeva hablando sobre... Las declaraciones que dio su suegro diciendo que, pues, por primera vez ves a su hijo Gabriel Soto. Feliz después de 44 años. Irina... Y todo este pleito, Raúl, también habla Irina Baeva de... De... Con Laura Bozzo y que la defiende en New York, y hay estos mitotes. La escuchamos, y vemos. Venga. Bien, la muchachona. Entonces, al mismo tiempo, ¿qué vas a hacer aventurera? ¿Vas a hacer aventurera? Ana, en la obra ya estaba yo en México, por eso me acuerdo. Este, pero sé que es una historia, pues, icónica y es una gran obra. No sé bien... Oye, te gustaría... ¡Órale! Estaría interesante. Me gustaría mínimo ir a ver. Oye, pero te gustaría ser un poco guiada por New York, porque finalmente una de las aventureras más emblemáticas ha sido New York, Marcos. Y te ha defendido, ¿eh? Ay, gracias. Y te quiere. Pues mira, yo creo que sí, ha sido una de las más emblemáticas. Realmente, pues, siempre está padre tener como tips de alguien que ya ha hecho ese trabajo y que te pueda ayudar, porque, pues, aprender de otras personas, yo creo que, pues, para eso estamos, ¿no? Finalmente. Entonces, claro que sí. Si vemos la relación que tienes tú con el papá de Gabriel, que incluso fue a apoyarte en esta conferencia, Adivina, sin duda ha sido muy padre para ti y para Gabriel esta relación con toda su familia. Sí, claro. La verdad es que fue un gesto muy bonito de parte de ellos, de papá de Gabriel y de Sandra, de su esposa. Me encantó que hayan venido a apoyarme, porque finalmente, como mi familia está lejos, pues, como mi familia mexicana viene a apoyarme, estuvo increíble, se siente muy bonito. Y siempre nos hemos llevado muy bien, la verdad, y, pues, nunca como que hemos tenido ahí ningún problema. De hecho, yo vi un video también en donde tú estás hablando ruso y él es que, pero ¿sabes qué? No solamente él hace eso. Aquí todos mis amigos siempre quieren de que estoy hablando. Entonces sacan el celular y el InstaStory a ver de para qué dijo. Entonces, pues, sí, es como chistoso, porque inclusive después me escribió y me dijo, es que ni siquiera sé qué estabas diciendo, qué tal que estabas diciendo groserías en ruso y yo subiendo el video en redes sociales. Quiero que de repente, perdón que te lo diga, en redes sociales la gente quiera crear como una competencia, ¿no? Tú subiste unas fotos espectaculares y Geraldine también. Ahí la paramos. Ahí parámela. Ahí parámela. ¿Por qué esta mujer, Raúl? No, no, habla increíble. No le paras la boca. Es una merolita. Habla, habla, y habla muy bien. Yo la admiro, la verdad. La admiro en la forma como habla, la verdad. Muy fluida, muy mexicana y siendo, siendo de rusa. Nada mejor que Paulina Rubio. Ah, no, sí, claro. Siendo rusa. Por ahí me preguntaban. Conoce el medio artístico. Muy bien. Y Susana González y fulana de Charlie Mangani. Todos. Por ahí me preguntaban que por qué se veía más joven Silvia Pinal o Enrique Guzmán que Silvia Pinal. Y sí es cierto, o sea, siempre estuvo más joven. Cuando se comprometieron, ella era más grande que él. Ella muy guapa, ¿verdad? Y él el galán de moda y todo el rollo, Doctor Z. Usted que le tocó poner música de Enrique Guzmán y de los Teen Tops y todo esto. Sí, cómo no, Raúl, en las canciones de Radio Variedades, todas las de Catálogo. Sí. Elvis Presley. Los Teen Tops, ¿verdad? Yo creo que si le lleva 10 años, no, Raúl, no más. Le lleva 11 años, tiene 77 años, 77 años tiene Enrique Guzmán y la señora Silvia Pinal tiene 88 años, a ver, ella tiene 88 y él tiene 77. 11 años de diferencia. 8-8, fíjate, 8-8 ya le va a pegar al 90, Doctor Z. Ya, ya, ya. Es que sonreír, sonreír, mi chiquito. Payasito. Ay, pues está muy sabrosa la plática, está muy sabrosa. Ustedes quieren, doctor, luzca ese traje amarillo, Caki, no se nos vaya. Amarillo, Caki. Ya nos dejó picado, doctor. Sí. Oye, este, abrió operaciones la Bolsa Mexicana de Valores luego del feriado. Sí. Caía más de 7%, Turqui, tú que te interesa la bolsa. Sí, no, sí, pero sí estás. Suspendió operaciones por 15 minutos, Raúl, y regresó a actividades la Bolsa Mexicana de Valores. No me estrese, Alturqui, que es el inversionista de la radio. Ayer perdimos bastante. ¿Saben qué? Vamos a regresar todavía cotorreando, ¿eh? Hay que tenerlo. Sí, sí, no se me va ninguno de los dos, regresamos para cotorrear todavía. Saludos a Raúl López desde San José, California. Un abrazo. San José, Santa Clara, San Francisco, Melo Park, Oakland. Saludos. Estamos en Iro, en el show de Raúl López. Nadie quiere ser estafado, que le roben o que se metan en su casa. Pero nadie quiere pagar mucho dinero para proteger su hogar. Quiero hablar...